Bienvenidos a la presentación del proyecto que hemos preparado para conmemorar los 106 años de erupción del volcán Chingero. Nos encontramos en las instalaciones del Centro de Visitantes Chingero en Santiago del Teide, un proyecto muy ilusionante que sacaba el municipio para abrirse las puertas en el mundo de los volcanes, siendo un referente dentro de la isla de Tenerife, y la Consejalía de Turismo, en ese sentido, está dándole el impulso que necesitamos a un producto turístico, que tenemos un recurso de nuestro municipio, que podemos aprovechar y explotar. De ahí este centro de visitantes, donde nos encontramos hoy, al cual esperamos y deseamos por parte del grupo de gobierno que tenga y dé el resultado que esperamos todos, que al final es la dinamización económica de la parte alta de nuestro municipio, aprovechando los recursos naturales con los que contamos. Para ello, bueno... Fue el primer volcán de Canarias que fue seguido hora a hora, día a día, no solo por la prensa local, la prensa escrita local, sino también por la internacional. También, como no podía ser de otra manera, también hemos involucrado a los escolares en este proyecto. Tenemos, a través de un proyecto educativo del Instituto Volcanológico de Canarias, de Involcán, quien, de la mano del coordinador y científico Nemesio Pérez, nos va a deleitar con una charla, Los volcanes salen a la calle, que consta de un museo itinerante que será expuesto en el centro de visitantes del 16 al 20 de noviembre. También podremos disfrutar de la primera ruta de volcanes. Para ello, contamos con el grupo de senderistas El Cardón, que nos transportarán a través del terreno de lo que ocurrió en aquellos días. Vamos a tener una peculiaridad en esa caminata, que serían paradas interpretativas. Va a ser una caminata de una dificultad media de unas cuatro o cinco horas. Luego, para finalizar la conmemoración de los 106 años de la erupción del Chingero, el próximo 27 de noviembre, el don Nelson Frías, juez decano del juzgado de Arona, presentará su obra, Linajes del Valle Santiago, siglos XVI al XX, cuyo prólogo estará redactado por nuestro historiador local, Enrique Pérez Alegría. Quiero finalizar mi intervención invitando a los vecinos y visitantes que se acerquen a nuestro municipio para participar a todos los actos programados por este proyecto. Este proyecto que con mucha dedicación y esfuerzo hemos sacado la Concejalía de Cultura y Fiestas adelante. Pues la ecuación así lo merece, 106 años después de esa primera erupción del volcán Chingero. No debemos quedarnos en la parte catastrofista del evento, sino que el acontecimiento y esa conmemoración puede resurgir de nuestra historia. Todas aquellas personas que vivieron esa fecha, pues todos ellos son historia viva de nuestro municipio. Una vez desgranado el programa cultural, vamos a pasar un poquito a hablar del programa de fiestas. En un primer momento, el día 20 de noviembre, contaremos con la gala de la Romera en tres categorías, infantil, juvenil y tercera edad. Una gala en la que a la belleza de nuestras candidatas hará una combinación perfecta con las actuaciones musicales que tenemos previstas para el evento. Una de ellas, MAJEC, agrupación que representa como poco la fuerza renovadora que adquiere nuestra cultura canaria. Un grupo que irrumpe en el ámbito de la música tradicional con verdadera pasión y mucho entusiasmo. Sin duda alguna, el plato fuerte de la velada, aparte del nombramiento de las candidatas, será Pieles, Cantos al Trabajo. Un espectáculo porque este ayuntamiento ha apostado al 100%, de una calidad musical impecable. Un proyecto que mezcla cultura canaria con otras culturas del mundo, por lo que les invito a no perdérselo. Otro acto de relevancia se llevará a cabo el día siguiente, el 21 de noviembre, la 15 edición del Baile Magos de Santiago Alteide. 15 años hace ya desde esta primera vez y se vuelve al núcleo donde en su momento nació, el Santiago Alteide Casco, en este caso en la plaza de la iglesia, donde al igual que todos los actos de exterior, contaremos con una carpa para las posibles inclemencias meteorológicas que pueden haber en el evento. Junto a nuestros grupos locales, Brisas de Arguayo, Taime y Raíces de Santiago Alteide, tendremos como invitados a la Escuela Municipal de Folclora de Eje, a la Agrupación Folclora de Cabolico del municipio de Buenavista y a la Agrupación Folclora de Cabengarra de Garachico. Animo a todos a participar reservando una mesa y pasando entre todos una noche agradable. Pero sin duda, el acto que más fervor despierta de esta programación es la rogativa de Santana al Cabrario de las Manchas, lugar donde según recogen los textos, de la época sucedió el milagro del chingero, pues la lava ante la imagen traída desde el núcleo de Tamaimo paraba su camino. Esta rogativa junto a la celebrada en el mes de mayo del Santísimo Cristo al Señor del Valle nos recuerda cada año lo que en el mes de noviembre de 1909 sucedió. Por tanto, y con ello termino, les invito a celebrar con nosotros esta fecha tan importante para el autónomo municipio, con mucha dedicación que han preparado las Consejerías de Cultura y Fiestas del Ilustre Ayuntamiento. He podido comprobar, se ha diseñado un programa de actos creo que bastante completo y merecido para esta ocasión y sobre todo una fecha tan importante para el municipio de Santiago de Olteide, donde tanto actos culturales como actos festivos y religiosos hemos conseguido engranarlos todos en un gran evento y yo creo que va a ser a partir de ahora, ese antes y después que fue en el 1909 también va a ser un antes y un después a partir del 2015 con este evento, como bien decía el Consejal de Fiestas, que no veamos la parte catastrófica sino que nos quedemos con la parte positiva de todo lo que ocurrió en esos diez días de erupción del volcán en el Chingero. Por lo tanto, creo que efectivamente, yo creo que todos estos productos que venimos desarrollando en Santiago de Olteide al final van vinculados, como hacía en la exposición primera, van vinculados sobre todo al turismo, hemos creado este centro de visitantes Chingero como un producto turístico y por lo tanto esa es la promoción que queremos darle a este centro, ya que ya va un año casi abierto, pero entendemos que hace falta esa promoción y creo que en este evento va a ser que al final podamos conocer un poquito más Santiago de Olteide, pero también este centro de visitantes que se ha desarrollado a través de la Consejería de Turismo, pero también está claro que el dinamiciador económico importantísimo que supone para el municipio de Santiago de Olteide y que al final se traduce en puestos de trabajo, que es el objetivo que tenemos en este ayuntamiento. Por eso esto es un grupo de gobierno que trabaja de forma coordinada y transversal entre todas las áreas y de ahí que hayamos sacado este programa tan fantástico para el disfrute de todo lo que se quiere acercar estos días a Santiago de Olteide.